Hasta el 13 de diciembre, los interesados a participar de la audiencia pública no vinculante tuvieron tiempo para anotarse y presenciar la misma, la cual se llevará a cabo en el Centro de Convenciones y Eventos de Posadas el 20 de diciembre. Allí se dará tratamiento al pedido de aumento por parte de empresarios del Boleto de Servicio de Transporte Público de Pasajeros. En total fueron 300 personas interesadas las que se inscribieron para tal fin, donde en este sentido concejales integrantes de la Comisión de Transporte y Tránsito del Deliberativo Capitalino indicaron que no es un número representativo en relación a la cantidad de gente que usa el transporte urbano, por ello pretenden plantear que para futuras audiencias públicas las inscripciones se abran con más días de anticipación y en diferentes zonas de la ciudad, lo cual suponen dará un número mayor a la cantidad que para esta ocasión pudo inscribirse. Cabe recordar que los empresarios están solicitando elevar a 16 pesos con 20 centavos el pasaje con subsidio y a 26 pesos sin subsidio. No obstante, esto se analizará y se definirá una vez que se tenga un panorama más amplio respecto a los subsidios nacionales.